Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Esta propuesta de entrevistas aquí por la pantalla Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos hacemos eco del reclamo que están teniendo, que están llevando a cabo por la negociación paritaria y también por toda la situación de la educación pública. Los docentes, no solo de esta casa de estudios, sino de todo el país, que ayer lunes han comenzado una jornada de paro y movilización a lo largo de todas las semanas, se extenderá hasta el viernes. Y en el caso de la ciudad de Río Cuarto tendrá, decíamos, jornada de movilización y mejor dicho de visibilización de esta situación, concretamente en la Plaza Central donde se lleva a cabo a partir de hoy una carpa en la cual habrá diversas actividades, como decíamos, clases públicas, debates, en el cual se pone en discusión cuál es la situación de los docentes universitarios. Y hoy nos acompaña la secretaria gremial de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Verónica Betancourt. Gracias por venir, Verónica. No, por favor. ¿Cuál es el panorama general de la docencia, de los docentes? Bueno, en este momento es un panorama oscuro, por decirlo de alguna manera, que es el que explica esta semana de paro que iniciamos ayer, con una contundencia muy importante, con un altísimo nivel de acatamiento en todas las universidades del país. Los sindicatos de nuestra Federación realizaron, realmente han hecho los compañeros un esfuerzo impresionante por esto, por poner afuera de la universidad este conflicto, han hecho cientos de clases públicas, banderazos, han colgado distintos tipos de cosas de las distintas facultades, mostrando de alguna forma qué es lo que pasa. ¿Cuál es este panorama? Bueno, nosotros venimos en una paritaria desde el mes de febrero, desde mediados de febrero, nuestro acuerdo paritario vencía el 28 de febrero, por eso, con antelación, empezamos las discusiones con el Ministerio. En una primera reunión nos dicen dos cosas. Primero, que no reconocen que nosotros hayamos perdido poder adquisitivo del salario. El año pasado. El año pasado. Segundo, que nos garantizan que no vamos a perder poder adquisitivo este año, así que la inflación. Esa formulación tuvo un avance en una segunda reunión, 18% de aumento. Esa es la propuesta del gobierno. Esa fue la propuesta. La propuesta inicial. Y seis reuniones después, la semana pasada, nos proponen 18 más 2. Esa es la situación que nos lleva y que explica un poco esta medida de una semana de paro. Seis reuniones paritarias, casi tres meses, un índice inflacionario que va en avance, no merma, un salario que está acarreando una pérdida del poder adquisitivo del orden de los 10 puntos el año pasado y una respuesta completamente insuficiente por parte del gobierno a través del ministerio. ¿Qué es lo que está pidiendo como CONADU? ¿Qué valores aproximados para poder llegar a un acuerdo y en definitiva para obtener un salario digno? Bueno, lo que nosotros reclamamos allá por el mes de febrero, en el marco y en el concierto de los reclamos de los sectores de trabajadores, en particular de los trabajadores de la educación, fue un aumento del 35% que entendíamos podía dar cuenta de lo que habíamos perdido y de lo que, excepto el gobierno, en ese momento incluso distintas consultoras arrojaban como una cifra probable de inflación para este año que rondaba el orden del 25%. Hoy sabemos perfectamente que esa suma ya es como que ese 25% seguramente va a ser sobrepasado por los índices inflacionarios. Pero eso era lo que justificaba ese 35%. Por supuesto, sabemos todos que cuando vamos a una negociación se trata de eso, de decir, bueno, nosotros queremos esto, la otra parte, nuestra parte empleadora, en este caso el ministerio, tiene una oferta primera y hay que negociar para que las partes se acerquen. Y esto es lo que no está pasando. Lo que está pasando es que nos encontramos físicamente en el ministerio, pero no hay ningún tipo de acercamiento. El ministerio no hace una propuesta que supere, de alguna manera, excepto en dos puntos, la primera de las ofertas. Y esto es lo que también va agravando la situación, porque nuestro salario permanece igual desde el mes de noviembre. Y si contamos la inflación de diciembre por índices oficiales hasta acá, ya hay nuevamente casi un 10% de inflación. ¿Cómo sigue esta lucha? ¿Esperan llamado del ministerio? A ver, nosotros vamos a tener esta semana de paro, que en virtud del día de ayer entendemos que va a ir incrementándose la adhesión que ha tenido, muy alta por cierto. Vamos a una gran marcha federal universitaria para el día martes a las 5 de la tarde en Congreso, una marcha que está convocada no solo por CONADU, sino por CONADU Histórica, por FEDUM, por SADOP, el conjunto de la docencia universitaria. Y esperamos que haya un llamado, un verdadero llamado por parte del ministerio. No, nuevamente que se nos llame para reiterarnos una oferta que ya se sabe que es absolutamente insuficiente. Bueno, Verónica, te invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos hablando acerca de cuestiones que también van más allá de lo concretamente salarial en lo que refiere a la docencia universitaria. Hacemos la primera pausa de este nexos con Verónica Betancourt, quien es secretaria gremial de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos en diálogo con Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Verónica, finalizamos el primer bloque hablando de esta convocatoria a la marcha federal para el martes que viene. ¿Se vuelve a reiterar aquella primera marcha por la educación realmente histórica en la ciudad de Buenos Aires? Y en consecuencia, ¿qué notas tomó el gobierno, el ministerio de educación de esa movilización tan convocante y tan contundente? Bueno, de esa marcha, después de esa marcha fue que nosotros logramos el acuerdo paritario del año pasado. Esa fue, entendemos nosotros, la contundencia de esa marcha la que nos permitió firmar un acuerdo, llegar a un acuerdo que en ese momento aparecía como un muy buen acuerdo. Si uno miraba las paritarias que se habían firmado ese año, incluso habíamos quedado como muy parejos con el sector de los bancarios, que en general tienen muy buenas paritarias. Nosotros firmamos un acuerdo que vivía entre el 34 y el 35% de aumento, que lamentablemente después quedó desfasado respecto de la inflación del año. Pero lo que posibilitó ese aumento fueron las 60.000 personas que había en la calle, que hubo en la calle en ese momento. De todas maneras, y es algo para analizar, esa marcha, si bien fue convocada por las gremiales y en un momento, en el momento de paritarias, no tuvo una composición específicamente docente. No solo que estaban, por supuesto, en los movimientos estudiantiles, sino que había muchísima gente por fuera de la organización sindical defendiendo la universidad pública. Porque en ese momento, recordemos, fue un momento crítico de las universidades donde a raíz del tarifazo de la luz y del gas, muchas universidades no podían hacer frente a los gastos comunes, a las facturas que les llegaban de luz y de gas. Y eso había hecho que los rectores estuvieran muy en la superficie, denunciando esta situación. Yo creo que esa situación convocó mucho a la ciudadanía a defender algo que entendieron, que habían aprendido, que era propio, como es la universidad pública. Aunque mucha de esa gente que estaba ahí seguramente no iba a toda la universidad, pero entendía que algo grave podía pasar con algo que era de ellos. Eso fue bien interesante de esa marcha. La composición no era algo que dependiese pura y exclusivamente de nuestro nivel de organización. ¿Y cómo es la relación con otros gremios de la docencia, pensando en el ámbito privado, mencionabas a SADOP, pero también del nivel medio y primario, a nivel público de las diferentes provincias? Y bueno, nosotros en este momento hemos avanzado en pasos importantes en confluir con distintos sectores sindicales de la educación y también por fuera de la educación para darle forma a nuestros reclamos. Esa es una parte bien interesante de este proceso. ¿Cómo uno cree que puede enfrentar los embates que está sufriendo la educación en toda la educación pública en general, desde la escuela inicial hasta la educación superior? ¿Eso tiene que ver con qué? Con cómo nosotros estamos pensando el conflicto, que estamos pensando el conflicto no como una cuestión sectorial, que estamos pensando que lo que está pasando es que hay un embate respecto de lo público y de la educación pública y que entonces para eso no son suficientes cada uno de nuestros gremios, porque no se trata de eso. Esto es como una cosa medio básica, según cómo uno lea el conflicto es la respuesta que da. En este momento nosotros estamos haciendo una lectura no sectorial, sino política, en un sentido profundo del término, de qué es lo que está aconteciendo. Y eso ha permitido que nosotros nos pongamos en discusión, en una buena discusión con compañeros de distintos niveles de la enseñanza, con representación en los distintos niveles de la enseñanza, y también con, incluso trascendiendo la cuestión de lo público y lo privado. Claro. Por eso es que empezamos a poder trabajar y discutir con los compañeros de SADOP. Estamos desde el año pasado avanzando en una idea de frente, en defensa de la educación, que atraviese todos los niveles de la enseñanza y que además pueda superar esta dicotomía público-privado. Porque acá el problema de la universidad pública o de la enseñanza pública no son las escuelas privadas. Esto también hay que poder superarlo. La privatización de la educación no consiste en que aparezcan escuelas privadas y menos aún es un problema respecto de los trabajadores del ámbito privado, que en general son los más precarizados. La privatización de la educación tiene que ver con que el propio Estado va tercerizando funciones desde la educación. Y con eso es que nosotros tenemos que batallar en este momento. Y por eso, y afortunadamente, hemos podido avanzar en esta discusión con compañeros de los distintos sindicatos. Y esto nos permite, por supuesto, dar cuenta mucho mejor de lo que tenemos enfrente. Hablabas de embate a la educación pública. ¿En qué consiste este embate? Bueno, en parte en acotar las funciones que tiene y en transformarla seguramente no solo en un lugar de mayor precarización laboral, sin también en sectorizarla, no en hacerla como en una educación para pobres, en sectorizar quiénes son los que van a consumir educación pública. Esta frase que desde el gobierno tildaron de desafortunada por parte del presidente, esto de caer en la educación pública, bueno, más claro un fallido que ese no hay. ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es el lugar que se le quiere dar a la educación pública por parte de este gobierno? Yo creo que en esa frase queda bien... Condensado. Exacto, condensado. Muchas gracias. Pero la otra cosa que hay es que la educación es uno de los negocios, tercero o cuarto negocio más importante del mundo. Insisto, no en los establecimientos de gestión privada, sino en la tercerización de funciones que hay involucradas en la educación. La evaluación, los diseños curriculares, la formación docente, todo eso se vende. Claro. Entonces, así como uno se entra en un circuito de los estándares internacionales, que hay que cumplir estándares internacionales, después hay empresas que venden los currículos que dan cuenta de los estándares internacionales, otras que se dedican a la evaluación de los estándares internacionales y muchos otros consorcios internacionales que se dedican, por ejemplo, en la educación superior, a formación de posgrado para garantizar los estándares internacionales. Todo eso es negocio. Los rankings que aparecen publicados. Entonces, para satisfacer esos rankings, entonces hay un montón de empresas ligadas a la formación, a la evaluación, a la capacitación, que venden sus servicios para que las universidades se den cuenta y rankeen bien. De eso se trata. Este es un fenómeno que se ve en el mundo hace más de 10 años. Cómo desde el Estado, desde la parte pública del Estado, se tercerizan las funciones. Entonces, lo privado se gerencia desde el propio Estado. Verónica, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos. Claro. Hacemos la última tanda de este nexo con la presencia de Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Ya volvemos. Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Verónica, hablamos acerca de la cuestión general de la educación pública. ¿Cómo está? ¿Cuál es, más allá de la cuestión salarial que hablábamos al comienzo, la situación de los docentes universitarios, pensando en la actividad en el aula, en infraestructura, en seguridad laboral, en el aspecto de investigación y la relación con otros organismos como CONICET? Complejo. Complejo porque si bien las universidades en los últimos 10 años recibieron un presupuesto importante que permitió remontar una situación de mucha pauperización en todos los órdenes que se venía arrastrando desde la década del 90 y principios del 2000. Esto dejó una universidad, un sistema universitario mucho más grande, con 53 universidades nacionales, con mucho más estudiantes, con 20.000 docentes más, no tantos más. Ahora somos 160.000 docentes en todo el sistema universitario. Pero si bien hubo una cantidad de recursos extraordinaria, que en algún caso uno podría decir que dio cuenta de lo que era siempre como un reclamo histórico de algunos sectores de la universidad, que sea la triplicación del presupuesto universitario, bueno, entre el 2003 y el 2015 casi que se produjo la triplicación de presupuesto universitario, eso no quiere decir que se hayan resuelto tres veces los problemas de la universidad. Y eso es algo, lo primero que hay que decir. No solo es una cuestión de presupuesto lo que pasa en la universidad. Es necesario mejorarla presupuestariamente y fue muy importante, creció el sistema universitario, edilícidamente las universidades públicas mejoraron muchísimo y en ese sentido y ese aspecto de las condiciones de trabajo de los docentes mejoraron sustancialmente. También hubo una mejora importante salarial, una recomposición real de nuestro salario que en algunos casos para los cargos más bajos fue del orden del 1000%, fuimos uno de los sectores que mayor recomposición salarial tuvieron dentro del Estado. Dicho esto, no queremos decir que se hubieran resuelto todas las cuestiones. Por ejemplo, la relación entre la universidad y los otros organismos de investigación es una relación compleja que tiene que ver con que en realidad el 70% de los investigadores del CONICET, por ejemplo, tiene lugar de trabajo en las universidades públicas. Quiere decir esto que las universidades públicas son lugares donde se produce mucha investigación, mucha ciencia y mucha tecnología. Sin embargo, quedaron fuera del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay allí como una división que en los hechos no es tal. La mayor parte de los investigadores del CONICET trabaja en las universidades y en gran parte de las universidades hay institutos del CONICET. Ahora, cuando miramos el financiamiento, ciencia y tecnología tiene un financiamiento y la universidad tiene otro como si fueran cosas distintas. Nosotros estamos desde nuestra federación tratando de dar cuenta de esta situación. La universidad produce investigación, ciencia y tecnología y debería producir muchísimo más y ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos que poder mejorar. El punto es que todo lo que se venía gestando en los últimos 10 años encuentra a partir del año pasado como un freno importante. ¿Por qué? Porque lo que pasa en las universidades, si bien las universidades son autónomas, claramente, y esto quiere decir que aquello que se investiga en las universidades está definido por los pares, por los profes, por los estudiantes, por lo que las comunidades universitarias en distintas relaciones van definiendo, también es cierto que hay toda una, y esto tiene que ver con cuestiones presupuestarias, hay cuestiones que se habilitan o se inhiben como política incluso desde el ministerio y acá hay una cuestión que ha empezado a cambiar sustancialmente y por eso yo decía que es compleja la situación, compleja como contrario a simple. Acá hay distintas cuestiones, hay una mejora en muchos sentidos, ha habido una mejora en los últimos años en muchos sentidos que debería permitirnos hacer muchísimas cosas o seguir haciendo muchas cosas, muchos programas con relación a los distintos sistemas productivos regionales, muchos programas que atendían a la relación con sectores sociales vulnerables, muchos programas que tendían a propiciar la transferencia de lo que se produce en las universidades en los espacios productivos e incluso empresariales y todo eso se detiene, todo eso se detiene. Durante todo el año pasado nosotros denunciamos su ejecución presupuestaria, pero los programas que financiaban actividades como las que yo estoy diciendo tuvieron una subejecución durante más de 7 meses del 80%, después por una cuestión financiera se terminan girando los fondos, pero eso no quiere decir que lo que en el tiempo deberían haberse, lo que los programas no se sostuvieron porque la plata no llegó durante todo ese tiempo. Entonces en este momento estamos en un momento como de parate y de no poder desarrollar estas líneas, es un momento de redefinición. El financiamiento siempre condiciona la política, las universidades podemos tener toda la autonomía que se quiera, pero si no están los fondos disponibles, esa autonomía termina siendo una cuestión casi retórica. Y hoy empezamos a tener problemas de asignación de recursos para dar cuenta de estas cuestiones que son las más importantes y las que definen un tipo de universidad. Por último, Verónica, considerando este diagnóstico que trazabas sobre la universidad pública, sobre la educación pública y particularmente de los docentes universitarios en relación con la medida de fuerza que se está llevando a cabo esta semana, ¿existe una comprensión por parte de los estudiantes y también de las autoridades de las diferentes universidades acerca de la medida de fuerza y obviamente del contexto general? Nosotros esperamos que esto sea así. Este paro está anunciado hace más de 20 días. Hemos llegado a este paro después de la realización de tres actos regionales, en Córdoba, en La Plata, en Mendoza, en todos esos espacios. No solo se han hecho clases públicas, sino que hemos interactuado y los hemos formado y los hemos armado con los estudiantes, en algunos casos con la comunidad no docente, con compañeros de otros sindicatos, de la CTA, tratando de hacer esto, de llegar a la medida entendiendo todo lo que está en juego y por qué la radicalidad de esta medida. Hace más de 20 años que no hay un paro de una semana en las universidades nacionales. La radicalidad de la medida tiene que ver con lo complejo de la situación y con cómo nosotros estamos calibrando qué es lo que está en juego. No solamente es el salario docente. El salario docente es una variable que se maneja desde el gobierno para poder avanzar en las transformaciones que se quieren implementar en las universidades y nosotros sabemos todo lo que nos ha costado, no a nosotros como conducciones, al pueblo argentino tener la universidad que tiene, que es un derecho de todos, hemos peleado mucho para eso, no solo un derecho individual, es un derecho social. Lo que se produce en la universidad no es de los universitarios, es de todos, incluso del que nunca vaya a pisar la universidad. Y eso es lo que está en juego hoy, por eso creemos y esperamos haber dado una buena discusión y seguir haciéndolo. Y este es el sentido de este paro. Verónica, muchísimas gracias por haber venido aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Llegamos al final así de este nexo con la presencia de Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Tema de la docencia universitaria y de las medidas de fuerza que están llevando a cabo que seguiremos, por supuesto, a lo largo de toda la semana aquí por la pantalla de Unirío TV. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla de la Universidad Pública. Muchas gracias. ¡Oh, buenísimo! Gracias. 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 Gracias.